Definitivamente, no es extraño que los estudios manipulen los adelantos de las películas para hacerlas más atractivas para la audiencia, incluso llegando a utilizar escenas que no aparecerán en el filme final. Por eso esta semana después de los créditos de Fotograma 24, te presentamos 5 películas que engañaron a más de uno con sus trailers. Cabe destacar que esto no significa que la película haya sido buena o mala. Godzilla Las opiniones son divididas acerca de esta cinta dirigida por Gareth Edwards, pero sin duda al ver el primer adelanto nos quedamos con ganas de ver más. El reparto fue uno de los aspectos que más atrajeron en el trailer, sobre todo por la participación de un actor que estaba aumentando en popularidad por la famosa serie Breaking Bad. Así es, estamos hablando de Bryan Cranston. A pesar de que Aaron Taylor-Johnson y Elizabeth Olsen son los verdaderos protagonistas, el trailer se empeñó en mostrar en todo momento a Cranston como si apareciera en toda la cinta, cuando en realidad interviene únicamente en el primer acto. Sin duda, una excepción para quienes asistieron al cine pensando que lo veríamos como una constante en la historia. Sweeney Todd Esta cinta le ganó una nominación al Oscar a Johnny Depp, y sinceramente podemos decir que es una gran película. Sin embargo, la mayor parte de la gente que iba a ver esta cinta no estaba enterada de un pequeñísimo, diminuto, mínimo, detallito. Era un musical. Sweeney Todd ha sido un musical durante muchos años, y el proyecto de una película basado en él había estado rondando durante algunos años en las mentes creativas de Hollywood. Por una razón u otra, tardó en ser realizada, entre ellas el hecho de que incluirían números musicales, lo que podría ser complicado de adaptar para el cine. Tal vez por esto, los ejecutivos del estudio decidieron crear un trailer sin mención alguna de que veríamos a los actores cantar durante gran parte de la cinta. En su lugar, abordaron únicamente el aspecto de horror. A pesar de que por esto pudo ser un reto desde el punto de vista de la promoción, la realidad es que, tanto la cinta como el musical en el que está basada, tiene algunas de las mejores canciones. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Jim Carrey es relacionado predominantemente con comedia, aunque de igual manera ha participado en diversos dramas. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos precisamente cae en esta última categoría, pero una serie de decisiones de marketing hicieron que fuera vendida como algo diferente. De entrada, elegir a Carrey como el protagonista hizo que hubiera gente que pensara que habría otra cinta comédica, sin saber que presenciaría una gran interpretación dramática por parte del actor. Si a esto le sumamos un trailer con la canción Mr. Blue Sky, la receta de un trailer engañoso está completa. El corto nos muestra lo que parecieran ser escenas de una pareja que se la pasa de lo mejor, cuando en realidad, la trama nos muestra al protagonista intentando olvidar a su expareja a través de un nuevo procedimiento, dándose cuenta a la mitad del mismo que no desea olvidarla. Con un trailer así sería fácil de creer que la película sería una comedia romántica, aunque en realidad, es uno de los mejores dramas que podemos ver de los últimos tiempos. Drive Drive es uno de los mejores dramas y suspenso neo-noir de los últimos tiempos, aunque no lo ha sido para todos por una sencilla razón, sus trailers. Los fanáticos del cine más enterados sabían que esta cinta no sería una nueva versión de Rápidos y Furiosos, pero quienes solamente se basaron en el trailer para comprar su boleto, se encontraron que no era la cinta que los cortos habían prometido. Hallaron que en lugar de carreras y explosiones, solamente había drama y crimen, algo que difiere de lo que quiso vender el estudio y seguramente por obvias razones. Una mujer de Michigan decidió no quedarse callada y demandar a Film District por haberla hecho pensar que sería una franquicia parecida a la protagonizada por Vin Diesel, algo que hará que algunos piensen que le hicieran un favor, haciéndole ir a ver una gran cinta en vez de una película puramente de entretenimiento. Sin embargo, los trailers engañosos son un mal que se tiene que resolver para poder gastar nuestro dinero en lo que realmente deseamos. La cabaña en el bosque Definitivamente, este film era difícil de vender, ya que se podría promocionar como una película de horror, aunque esto no necesariamente la verdad y podría decepcionar a algunos. Aún así, esta fue la dirección que decidieron tomar los ejecutivos y aunque algunos no obtuvieron lo que esperaban, es una de las mejores sátiras del género de terror. En el trailer vemos cliché tras cliché de lo que pareciera ser una cinta claramente inspirada por The Evil Dead, pero en realidad hace una crítica hacia el género, la cual es sumamente divertida. Si no viste este filme porque creíste que sería una mala película de terror, definitivamente le debes dar una oportunidad y descubrirás que pasarás un muy buen rato. ¿Acaso mencioné que fue coescrita por Josh Whedon, el director de Avengers, en un solo fin de semana? ¡Pum! Dato curioso extra. Coméntanos qué trailer te engañó a ti. Para más listas, reseñas y unboxings, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Soy David Arce y nos vemos la próxima.